Nosotros primeramente en relación al MERCOSUR como proceso integrador o proceso de integración, debemos decir que es un gran desafío para el Estado Plurinacional de Bolivia porque dentro de lo que es el MERCOSUR tenemos grandes países como son Argentina y Brasil que producen todo lo que producimos, entonces no es complementario, es más bien un proceso de competencia, podríamos decir, pero como gobierno nosotros estamos viendo este gran desafío para nuestro empresariado desde pequeños, medianos y grandes, estamos viendo el apoyo que vamos a darles, estamos trabajando ya en medidas que vamos a tomar para que este ingreso sea positivo para el Estado Boliviano, es así que hemos sostenido reuniones como Estado con el empresariado para poder ver de manera conjunta las necesidades que tiene el sector empresarial y como Estado poder nosotros trabajar conjuntamente para poder ser dentro de lo que es el proceso de MERCOSUR, desafiar estos grandes desafíos que se nos vienen y poder cumplir con las metas que nos propondremos. Ahora, dentro de lo que es el Parlamento, ahora se ha suscrito ya en Brasilia el protocolo que debe ser ratificado en cada Asamblea de Paraguay y Brasil, se suscribió este protocolo y una vez sea ratificado, entonces podremos nosotros ser miembros plenos y tener voto dentro de lo que va a ser el Parla Sur.